Vale, claro, esto es un nuevo vídeo, así que hola y bienvenidos fans del MIA Games Solo bien todos estamos aquí en el episodio 1 del DLC de Elden Ring Shadow of the Earth 3 No tiene mucho más, vamos a las tierras sombrías, vamos a descubrir la historia, hola Leda ¿Cómo sabíais? ¿Por qué? ¿Por lo del Cortés? Por lo de Kindly Miquela, que es como Miquela el amable, pero lo llaman al Cortés, bueno, traducción no, es una adaptación, no está mal traducido este juego Anyway, la pregunta es, esta gente, esta persona sabía que el brazo marchito llevaba guates ever donde y estaba moja aquí con este bicho Que no tenía que ser como tu descubrimiento Bueno, todo es antiguo, todo estaba antes Dios mío, me van a matar Si me lo paso sin morir, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué ocurre? ¡Uh! Ah, no se ve más Ah, ¿es solo esto? Qué pequeñito No, no es solo esto ¿Y dónde coño voy yo ahora? Vale, lo tomamos ¿De cómo se abría el mapa en tu primera run? Sí, sé cómo se desbloquea el mapa O sea, tengo que ir desbloqueándolo Vale, lo primero antes que nada Medición de desbloquear sombras Ah, vale, esta es la adaptación de nivel Ah, pero no tengo ninguno Vale Ok, 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 ok Ok, vale Hay movidas que te dan bendición solo en este sitio para ser fuerte en este sitio Vale Esto lo podemos quitar ¿Cuál era la que tenía yo? La de resistir una hostia Esta, ¿no? ¿Era esta? ¿Cuál era la que te hacía ser inmune a una hostia? Esa, ¿qué será esa? Vale, ¿dónde recoño vamos? Bueno, vamos a ir O sea, la primera lógica a mí me dice que vaya ahí Otra vez me he tomado esto O sea, a mí esta inmediata es ¿De dónde sales tú? Te pego ¿Dónde está? ¡Eh! Es un... ¡Madre de Dios! Es una señora... Cornuda Vaya Bueno Parece señora Maybe ¡Oh! ¡Madre mía! Pero bueno, por favor Mía Zaki Se te va Se le re va, ¿eh? Se le re va Se le re va Se le re va ¿Qué dices tú? Todos fueron reducidos a rinzas Quemados Nos sometieron a la antorcha Mesmer y su gente Hemos hecho para merecer Semajante destino Tan saludíamos nuestras vidas Vivíamos en paz No son fantasmas Puta de raga ¿No había un este de nuevos? Bueno, no sé ¿Dónde está esto? Que le den Chico El tarro ha gritado Grande Quiero pararme a leer Pero no puedo La verdad es del gran tarro teniente Como lore de tarros ¿No? En este juego Registro sobre la escénica Creación del gran tarro teniente Supremo de que recuerda Tierra, mar y aire Atormentado Las noticias apáticas O al día natal Llegó frascos Con todo tipo de cosas Adquiere conocimiento Para crear lo siguiente Frasco de fuego grande No tienes derecho No tienes derecho No tienes derecho Voy a hacer un tarro de estos ¿Sabes que puede ser No tiene una activación Y listro de objetos Recientemente Objetos sin leer Es que eso no sé Cómo se hace No sabía que tenía que activarlo Pensaba que tenía De base Aquí no hay más ¿Dónde está? Te has pasado Te has podido fijar Automático Automático De la detallización del mando Cámara, 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 cámara Cámara Sangre, subtítulos Jad, mostrar tutoriales Rango dinámico Ah, vale Marca objetos nuevos He mostrado objetos recientes Los recientes me da igual Pero nuevos sí Vale Si yo voy a inventario Ah, mira Me lo dice ahí Carta de mansión del volcán Bueno, te dice Todo lo que no has visto Bueno Bueno Anyway No está mal Supongo Aunque todo esto sea Ahora tengo las marquitas Y las voy a tener que quitar todas Porque me da nervio Ver marquitas Me parió Me nervio ver marquitas Pero ¿dónde está la lista De objetos recientes? O sea, no está ¿Me has puesto que no? Ah, vale Vale Objetos recientes Es la lista Vale A ver Estos son los recientes ¿No? Vale Se dan tarro vacío Repara mismo cuando se rompe Es todo esencial Porque el sujeto de tarro Ha quitado grande Los materiales Y las magias selladas En su interior Desplegan sus efectos Lanzar el tarro Los que han estado tenientes De la vida boni El fabrican Y almacenan Una prisión gélida Prisión gélida Vale Aquí de momento no hay más Vamos a ir por ahí Yo sé que el tío ese ¡Eh! Perro fantasma Yo sé que el tío ese Es una broma O sea, es una broma Porque la gente Va hacia él El primero Y se mueren Es una broma no Pero es una trampa O sea, la gente va a ese Y se mata Porque ese no es Tocho Pero se puede subir Aquí ¿Hay algo? Aquí Una de reino de las sombras De estos dos De la gracia concedida Quienes caerían en reino de las sombras Usaba para obtener 10.000 runas La obra de un brío Es la sombra del árbol áureo No es de extrañar pues Que la gracia brille Con tamaño e intensidad 10.000 Joder Poca broma, ¿no? No es poco Estoy tirando mierda Me están tirando cosas Au Ahí me he caído Veo mucho olore de tarro Por esta zona Ahora me he doblado Uy No sé si ahí había algo Creo que no Y ese tío ahí Es una trampa Si hay nombre Este sitio No es que hace nada Hoja de la piedad No es vaga delgada Y manchada de sangre Ya no adapta para su uso Aumenta la potencia de ataque Tras cada golpe crítico El conamentado La empleo Para acabar Normalmente con el Sufidente de su compatriota Tras cobrarse Unas vidas La daga Ahora está rota Pero ha adquirido Un aura espectral Bueno, de momento De momento Ni tan mal No parece que ¡Ah! No hay nada más aquí Parece que es una zona Bastante Humilde Vale ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? No lo sé Vamos a ir aquí Por ejemplo Ese bicho vuela Hay muchos bichos que vuelan A ver ¿Qué pasa aquí? Jove de esa Mierda ¡Ja! ¡Ay! ¡Los bichitos estos! Adorables ¡Uy! ¡Dios! ¿Que son pelícanos? Oh, perfecto No tengo ¿Estos son malos o son buenos? Son cookies Me doy Toma No quiero matarlos ¿No? Están O sea Es que lo mismo Le pego a uno Y se ponen todos Revoltosos ¡Ah! ¿Es aquí donde está El tío famoso Este Sí, ¿verdad? Caballero de la soledad Este es famoso Porque es jodidísimo Hostia Hostia ¡Uy! ¡Dios! Vale Vale Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Yo sé que el meme Ey, mis runas Vale 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 Entiendo dónde está la gracia Vale, que es Es muy rápido, pega duro Entiendo Entiendo la gracia Entiendo por qué Entiendo por qué de la broma Vale, vale, vale O sea, básicamente El espadrón es imparable, y eso yo le hago a Stagger Tiene un aplomo infernal, sí, sí, tiene muchísimo O sea, tiene bastante aplomo Y mira, bueno, yo con algún R1 lo he tumbado, pero Tiene bastante aplomo y lo peor es eso Que es muy rápido O sea, es muy rápido, no, el arma es muy Y además Lo que quita, eh, quita un Quita un 75% De la vida de una hostia O sea, el arma de una hostia Un error Dig aumenta O sea, que es Que ya se ha Gu��가 ... No Hala Justo Queda Entiendo la broma Sí, sí Entiendo dónde está la broma Vale Vamos a intentar un par de veces Me voy a otro sitio A ver si está mejor la cosa Bueno, 18 minutos llevo de 13 ¿Cómo es este tío De comparación a los demás bichos? Es una buena carta de presentación Vaya Digo, a lo mejor no Que está súper fuerte Para bajarte los humos ya ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Escúchame! Bastante increíble Lo de ¡Uh! Lo he puesto ahí Bastante increíble Lo de Moverse en el sitio Sin Sin tal, ¿eh? No ¡Uy! ¡Qué fallo! ¡Oh! Ha sido un fallito, tío Un fallito chiquitito No me he puesto la médica Que toca, ¿eh? No me he puesto la médica Que toca Esta no es la que anula Un golpe ¡Ostras! Un fallito y se acabó, ¿eh? Que mete mucho Es que mete mucho Es que hace mucho daño Supongo que la gracia Es pillar los fragmentos Estos del mundo De tal Que es la escalada Extra de este mundo Me ha pegado una idea Lo de Míazaki Poniendo esos objetos Que suben la escalada Estánendo para que muevas más tarde Sí, sí Bueno, pero Volver más tarde Bueno, eso estaría bien Pero ¡Uy! Cambia la iluminación ¡Ah! Yo soy antes Más rápido Bueno, pichipicha ¿Y solo corre hacia ti? ¡Uh! Vale Tiene un montón De Hyper Armor Cuando hace eso Si tienes una ballesta Me estás contando ¡Oh! ¡Ah! Te castigo ¡Oh! 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 ¡No! Me ha sido más rápido ¡Me da! ¡Me da! ¡Me da que flipas! ¡Boo! ¡Chaval! Sí, yo creo que no me lo hago Bueno, a ver Si hago una perfecta Sí Podría ponerme lo de no perder las runas Y meterme y ya está Y hay que me mate Yo he visto el meme Que era Bien hecho Miyazaki Al poner al boss final En la entrada del DLC Oh, qué mentira ¡Qué mentira! ¡Oh! ¡No! Otra vez, tío Es que me engancho con el... Me engancho con la pared ¡Chico! Me engancho con la pared ¡Ay! Que lo quiero matar Pues no es difícil Pero es muy... No es difícil Pero tiene que ser muy metódico O sea, un fallo es una muerte No puedo estar tres horas con este Quiero ver más cosas del DLC No 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 ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Muede mía ese following! ¡Hop! 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 ¡Uy! ¡Vaya la Hyper Armor! ¿Qué te has tomado un estuco, colega? ¡Hop! ¡Hop! ¡Ay! ¡Que no me queda! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Hop! ¡Hop! ¡Uy! ¡Hop! ¡Ay, chakibao! ¡Hop! ¡No! ¡Uy! El golpe ese, es verdad Hacía un follow-in ¡Hop! ¡Hop! ¡Ah! ¡No te quedan estos! ¡Vaya! ¡Venita, eh! ¡Uy! ¡Gornal! ¡No! Este tío era Woods, ¿verdad? En el meme también había que era Woods ¡Uh! ¡Vaya, qué mal! ¡Ah! No tienes tanta pose ¿Cómo? Te mato ¡Ja, ja, 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 blablabla, blabla Gilkud, chavales ¡Uh, qué rico! ¡Uy, qué rica! Cuidado, cuidado Cuidadito, eh Armadura pectoral de acero Los cabellos de la soledad Forma una presa de armadura Que cubre todo el cuerpo Con sus placas de acero superpuestas Y esta de ave con una manto negro Se dice que los mousorios Sin nombre del reino de las sombras A lo vengan los espíritus De los guerreros que perdieron Su nombre, su corazón Ojito, eh ¡Oh! Pesa huevo Crisol 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 Bueno, pensaba un huevo Porque tengo un montón de armas Que no tengo Llevo esto a la espalda Todo el rato Bueno, y el espadón A ver Espadón de acero imprimido Por los cabellos de la soledad Mientras un director secreto Se despojaron de sus corazones Para aumentar su desteza en combate Después grabaron su filo Con dos blasones Uno muestra el bruto de encendimiento Y otro la soledad ¿Qué hace el...? Ahí le hace el golpe este ¡Mola! ¡Mola! ¡Mola chido! No se puede subir por aquí Entiendo, ¿no? Chavales Get good, eh He matado mi primer boss Bueno, ha estado bien Sí, pero en realidad O sea, era Mucho aplomo y todo esto Pero era Un golpe te vas Golpe te vas Golpe te vas Si tienes un arma tocha Claro, si no ¿Cómo tarda en cargar la... Mira, ¡uh! El trigo Bueno, trigo La historia está Eh... Me hemos dicho Que íbamos a subir La mente Al... Al 20 Realmente quiero hacer eso Supongo Que sí Vale, ¿ahora dónde? No sé Me llama esto Parece que hay algo ahí No quería hacer eso Hay un bosque aquí también Vamos a ver Vamos a ver el bosque Uh Aquella isla es Aquello es Aquello es una Aquello Aquello es una autopista Parece una autopista, ¿verdad? Aquello es una autopista What the fuck Ah ¿Qué ha sido? ¿Qué va? Parece una autopista Hay toda una zona ahí abajo, tú Bueno, hay toda una zona aquí abajo ¿Dónde hay otro de esos? ¿Qué ha chillado? ¿Qué ha chillado? ¿Qué ha chillado algo, no? ¿Qué ha chillado algo, no? Ah ¿Qué ha sido? Ah Hay un señor ahí ¿Pero tú qué? Un señor ahí ¿Qué se ha tomado en estos? Ay Ay Ay, qué mal Que no te queda, tonto Ay ¿Qué lees un señor? ¿Y ese señor? ¿Y este tío aquí en el bosque? ¡Gara de bestia! Alba en forma de feroces garras de bestia carnívora Se usa para ejecutar las graves bestiales que le gustan extremos para el ser humano Una habitación de la técnica esotérica a los guerreros de la torre Y sus portadores la venden como poseídos de una bestia salvaje Bueno Un tremendo random Con garras de bestia ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has perdido vida? ¿Qué te ha pasado? ¿Quién te ha hecho mal? ¿Es este el círculo este de...? No El círculo de Miquela es otro No lo hemos visto aún ¿Es esto...? Environmental storytelling ¿Hay un señor aquí? Hola La gracia es que esto lo ha hecho la bestia Toma, búho Sí, entiendo que la gracia es que esto lo ha saltado esa criatura Uy, ¿qué es eso? No No quiero saber ni lo que hacéis No quiero ni ver vuestros ataques No quiero Ah, armadero de soldado de Mesmer Armadero de soldados que sirve a Mesmer el emparador Tiene una capa ajada cubriendo la corta de maña oxidada Aunque la pechada luce un motivo de alborumbrío Se ha usado oro para su grabado Una pelea de consolación para quienes están obligados a combatir sin gracia ni honor Capo, los guerreros de Mesmer no No, no, no Como que no Re cojones Ya me habían dicho que el DLC era vertical, pero ¿Qué hay ahí? Campamento ¿Por qué gritan? Ah, que pisan Madre mía lo que me ha hecho Ah, mira A ti no te había visto Qué buen colega Bueno, me fijé en Marical Juego ni los soldados, eh Soldados rasos Que matan de dos golpes No, no quería Aquí está el caballero Bueno, aquí hay un caballero ¿Qué llevas, amigo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa maza? Hola, marica ¿Qué tal? ¿Cómo va? Radagón ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Qué es eso, chico? Martillo de acero negro Y las grebas Y las grebas Nice Pero es un martillo de dos manos No No es un arma de hasta Hasta luego Hasta luego ¿Qué tal? Vale Habría que intentar matar al Al de la trompeta De hecho, si mueves la trompeta A ellos parece darles igual Al de la trompeta Vale Vale La verdad me congratula Es piral de fuego El fuego es un símbolo de la cruzada Incluso los soldados rasgos de Mesmer Lo usaban Vale Ya está Esto no tiene más No aparece Así estamos como debajo ¿No? Si una Madre de Dios Pero escúchame Vamos a ver O sea Que me ha dado con un hacha Pero ni me ha Ni me ha dejado Oh, oh Están enfadados O sea Es que son los soldados de Mesmer Un poco O sea Son tochos La mayoría tienen Por suerte La decencia de No es por aquí Quedarse inmóviles Mientras les pegas Pero bueno Vale, no hay nada más por aquí Vamos a venir a la iglesia Vale Pues tocará Avanzar Entonces Creo que no puedo Bajar por aquí Que todo mal No carga Vamos a hacer esto Vale Ahora en principio Hago más daño Y me hacen menos daño ¿No? Solo por Pero solo en el reino de las sombras Hombre, eso mola La verdad Me hacen una buena Esta Una buena resolución ¿Esto es un pozo? Ah, no Aquí están los pájaros estos Aquí no hay nada Había árboles de ahorcados Por aquí cerca No sé si el ahorcados este Tendrá algo O sea, no sé si los ahorcados caen O dicen algo O Dicen, ¿sabes? Pues están ahí ya Están Gucci Son decorativos Vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Un fragmento! ¡Uy! ¡Ah! Pero no sé si es un fragmento ¿Para mí o para el espíritu? La calavera es Lo sé Aún perdura todo tu resentimiento La materia de primera partida La cual forjaré Una maldición sobre el cabeza de Mesmer Prole de Marika Toda su progenia Una gracia aquí Le pegamos a ese A ver qué pasa Que me mate un poco Tengo 66.000 Necesito Necesito Cuarenta y... No 36.000 Oh, ¿y esto? ¿Y esto? Estar a todo punto de salud Y todos los efectos negativos Yo no tenía ninguno de estos hasta ahora Médica especial Bendecida por Marika Queda por Marika Para Mesmer Fue la única que preparó Solo hay una Solo hay una Es la única Literal La única Es la bendición Divina De Dark Souls Solo hizo una Qué guapo Trimta y Picori Me lo he dicho, ¿no? Y luego gasté Un misclick Qué rico Eso está muy bien Bueno Yo no lo voy a gastar Probablemente Solo preparó una Donde la hemos pillado En la iglesia Ahí faltan 3.600 O sea, 3.700 Joder, claro Pero ahora Estoy acostumbrado a tal 3.800 Lo hagas de un misclick Bastante terrible Ah, mira Te pone en amarillo Porque ha crecido Por el Por la bendición ¿Le pegamos o qué? Va No podemos No podemos pasar sin pegarle Que nos mata un poquito Vas a darle el gusto Tú Hola ¿Cómo hacemos esto? Buah Buah Vale Buah, estoy lleno de gente Diseño es yulísimo Pero se le puede Quiero decir Se le puede matar Tiene vida Tiene vida Como para matarlo Es que no he visto Cuanto le he hecho Pero no es como los otros golem ¿No? Que decir No va a caer Se puede matar Sí Hostia, no sé Ah, vale Dios, se ha ido No es como los otros golem ¿No? Parece que no Parece que es más difícil de caer ¿Eh? De que se caiga ¿Qué hace? Pero como Pero Pero colega ¿Y eso qué pasa? Hostia, es que gira Gira muy rápido Me va a aplastar Ah, pues no No es mal que sigo teniendo la resistencia al fuego Bueno, si le esquivas lo paras Pero claro Madre mía La vida que tiene Hasta luego No, no, no O sea No, no, no Tú ganas Tú ganas Tú ganas No, no, no Tú ganas Concedo Ó Subtítulos Uñas Subtítulos 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 uploaded Subtítulos No, 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 no. ¡Resiste, torre entera! ¡Eh, mira! Ese sí que es el símbolo de Miquela. ¿Esos son señores? Ah, pero son enemigos. Tocan la cruz. Las espadas talladas con fluida. Mando aquí el primer trozo de carne de mi cuerpo. Me está mirando a aquel, eh. Vaya, no le gustan los Tarnisset. No, 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 no. Si es Miquela, es quien no te buscas. Estos son los sitios de los cruces que he encontrado. Te pedo, sigo después de Miquela. Mapa de la cruz. Se dice un mapa con palabras de cruces. Con problema de mi inventario. Mapa que indica que hacía los cruces doradas. Mapa sencillo dibujado por un cornamentado. Mapa que voy a hacer los cruces doradas. Lo que indica la huella de Miquela. Pero, pero mamá huevo. Esto no se puede ver de ninguna otra manera. Solo se ve así, es verdad. Ya había leído que solo se veía así. Fijo, me da la madre que lo parió, eh. Vale, ok. The fuck that, that's that mean. Ok, pues vale. Este es otro. Que nadie te cuente lo que le ha pasado a Miquela, eh. ¿Y esto qué es? ¿Brote de sangre empírea? ¿Un joven brote de sangre empírea? Mata usado para los objetos. Me he decidido encontrar. Se dice que brota donde se acumula sangre dorada de Miquela, el empíro herido. Claro, que llego aquí hecho mierda, ¿o qué? Claro, abandono aquí el primer trozo de mi cuerpo. Bueno, algo me dice que por aquí hay algo. Por este inmenso y descomunal paseo. Estas puertas gondorianas. ¡Fuck you, en particular! Hay tumbas metidas en la tierra. Ah, vale, son estos. Pues estos no me preocupo. Me decía que el lugar será accesible. Pues parece que sí. Ah, bueno, cojones. Es la zona esta. ¡Me he dado el guardia y disfruta! Venga, vaya bien. Chao, chao. ¡Pasa la repos... ¡Hostia! Me pierden los caminos secundarios, ¿eh? Hay una puerta principal. Me da igual. Quiero ir por otro sitio. Las puertas principales están muy vistas. Las puertas principales están muy vistas. Vale, supongo que primera mazmorra, entonces. Primera legacy dungeon. ¡Oh! Vaya. Me ha asustado muchísimo cuando lo he visto. Pero... Ha resultado nada. Escorpiones. ¡Yuck! Ahí son chiquitos. Me gusta que al final del día, estas armas siguen siendo súper útiles. ... ... ... ... ... ... ¡Veit! Realmente No quería hacer eso Espíritu Espíritus No sé por qué Se hacen diferentes No sé por qué Harían distintas la de los espíritus Y la de los otros Bueno, es que no sé Lo puedes meter en lo mismo En fin, no sé Estos son gente Esta sensación es súper El juego este Demon's Souls Parecen los monumentales ¡Ah! Ojo puta Te lo escondío Anda O sea, pero hay como Dos castillos pegados ¿No? Belward Asentamiento de la torre Supongo que la puerta No se podrá entrar No, no se ha de pestelar No se ha de pestelar Creo que hay alguien detrás Creo que hay alguien detrás Ojo No, no se ha de pestelar Ojo ¡Ajú! 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 No había visto esto Mala fe, eh, Damian Grasa de fuego de Mesmer Grasa nulo es unificado Creado por una combinación de materiales sin desnudo Es cierto que puede crearse Mucho daño a fuego, su ataque, efectos de un vetio de tiempo El fuego es un símbolo de la luzada Incluso soldados rasos de Mesmer lo usaban ¿Ya está? ¿Esto es solo para eso? Me acutre Bueno, es un atajo, supongo Desde luego Parece importante llevarse Todas las Las piedras estas de Las piedras estas de Forja Las piedras Los fragmentos del árbol sombrío Para que la escalada Hostia ¿Son parejas estos dos o qué? Podría ser Me ha hecho lo mismo Me están haciendo lo mismo Eh, te he visto ¿Cómo ha muerto aquí este man? No, se ha quedado Se ha quedado atrapado Vale, vale, vale Entiendo Y van como en pareja Hombre y mujer Hombre y mujer Hop Oh, qué lío Dios Dios No, qué lío Lo que hay que hacer Eso Agneoporosa negra Esto parece como muy Vinculado al fuego Oh Porno plateado Manía antigua utilizada por los cornamentados Elaborábamos un recorrido de cuernos espiral con plata Aumenta normalmente el recorrido de objetos También puede venderse a un precio alto Bueno, se puede vender Anda, una gracia ¿Qué tonta que está luchando ese? Uy, ¿tengo un fragmento? ¿De cuándo? Ah, bueno, el del espíritu, sí Me da un poco de igual Joder, ¿cuándo he sacado dos? Claro, aquí supongo que no habrá ni Aquí no habrá ni Vaya Ni movida de Es claro, ni semillas doradas Ni mejoras, ni viales Solo hay las mejoras estas No voy a llamar al caballo ¿Cómo se irá ahí entonces? Es un poco por allá arriba Oh, shit Vamos a ver, ¿cuándo cuento esto? Tenemos un problema Tú y yo Bastante grande Vaya Los cornamentados, ¿eh? Estate quieto Voy Lo sabía Uy Uy, 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 uy Me muero, me muero Uy, dos golpes, tú Es que dos golpes Dos golpes cualesquiera Y se han seagado No lo voy a dar No Es que el aguante Ya no solo la vida O sea, el Espada de guerrero ha estado Espada curva Los golpes de la torre Los polores dociosos Que está decorada Permite usarlo como cuerno de llamada ¿Como cuerno de llamada? ¿A qué responde lo de los cuernos? ¿Es crucible? ¿No es crucible? No es crucible Crisol, perdón ¿Qué sucem? ¿Qué suces? Uff, madre mía, que está a punto de morirme ahí Son súper rápidos ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Me quería empujar, ahí se me quería empujar ¡Ay, que me he caído yo! ¡Fuera! ¡Qué grande, eh, la ciudadilla esta! Llave del almacén Una llave con un grabón a espiral Le voy a aportar el almacén El segundo piso de Belvoir, asentamiento de la torre No sé, no sé, no sé qué llaves O sea, no sé qué almacén se refiere Estoy desubicadísimo, eh Quiero decir Yo tiro para adelante, pero... A tu casa Ah, perfecto Oh, oh Hasta luego Oh, oh En serio Es que no quiero... No quiero caerme, ¿sabes? Me da miedo que intentando matar al pájaro Me caiga con él No va a poder subir, ¿no? Igualmente, quiero decir Estos tienen cosas O sea, los que llevan jarritas que brillan Huyen de ti Y tienen cosas Bueno Me han utilizado con elementos No sé, no sé, no sé, no sé cuándo Ciencias de espíritu bañada Esto no sé cuándo lo he cogido Ciencias de espíritu bañada Son una potencia espiritualidad Según si hay partida de cadáveres Con la venta de otros objetos Que puedan ciudades y aldeas Por todo el río de las sombras Usarse en lugares de gracia Por aumentar la bendición de ciencias Ah, vale, vale Sí, sí Ahí está Cojones No Mierda para mí Y llevo un espadón O sea, es Imposible de stunear, ¿eh? Camarada Hay que tener audaz Hay que ser audaz, ¿eh? Vaya reputisimos huevos Qué asco de bichos O sea, escúchame Que no te digo de Pero Que reaccionen a tu ataque O algo Que le da igual O sea, no te digo de stunearle Pero Que reaccione Es que les da igual Es que les da igual Esto me baja Quiero bajar Estoy muy lejos De las gracias Y no me voy a quedar Es Vial para siempre No sé si avanzar Ir full hacia adelante Menos mal Que le stuneo, ¿eh? O sea Me refiero Que esto de darle Tres golpes Es muy consistente Bueno, vale Doy de cenizas Yo quiero Quiero avanzar por aquí Porque quiero creer Que en algún momento De aquí Vamos a ver Una gracia Un pasillo O un O un atajo Puede ser Que esto sea el No, esto es una caída Que flipas Que no hay atajos Que valga Aquí hay dos escorpiones De la leche Me está tirando Mierda Pues ahí te quedas Bueno Oh, sí Toma grisol Chacram de hoja Maldita Alma de los hoja Maldita Enmascarados Hoja al revés Circular Con filos ondulados En punta Que causa Hemorragia Hace mucho tiempo Los ascetas Que aspiran Aseguida Estir Tutela Es empleado Con una herramienta Habitual En sustancias De autoflagelación Me dirás Por favor Dime que esto Lleva al boss O a una gracia O a las dos Este puede ser el boss Podría ser, ¿eh? Cuidado Subí a un nivel Bendición Quiero Quiero subirlo al 20, sí Oh, podemos invocar Sí, a la Freya Es el, es el león Este es el león ¿Verdad? Sí, es el león Sí Oh, shit Son dos señores en un traje Son dos señores en un traje De la más inmunda ramera Refiriéndose a Marika O sea, es un tío Rugiendo dentro del león Es un señor Diseño de diésel A ver si me preguntan ¿Me dan algo del crucible? Oh Ah 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 bien Ah bien Pretty good Bella Bella peli De malo Ok Este es el primer boss ¿Verdad? El otro era El otro era de Bromis La médica Que se me va a olvidar ¿Cuál era? Reduce el daño De los ataques O algo así ¿Este? Sí Luce significativamente El que había servido Podría decir Bueno, sí Podría decir Proteger un golpe O algo así Pero bueno Debo Dios Es que tela, eh Pero Pero vamos a ver Camarada Pero vamos a ver Pero vamos a ver Que yo he venido Hasta aquí Bastante bien Que me ha tocado el miedo, eh O sea, es súper ilegible Escúchame Escúchame Eso que hacen los saltas ¿O qué? Pero Pero Chico O sea Y se acabó Hostia, es muy grande Le quito nada, eh Esa es otra A ver Las malas Pongo un poco de Gitwood, eh Podemos ir a Buscar objetos de estos Pero Madre mía O sea, le hago cero Esto ¿Dónde lo escupes? Pero no eres cómodo, señores Me da igual No lo leo Me encanta que sea un señor Moviéndolo Eso me da siempre Me ha dado dos veces Y decir Al menos no estoy muy lindo Inmediatamente Pero mira lo que le he hecho I don't think this is possible Right now Vale O sea, vale, tres seguidos Si vuela son tres seguidos Y luego el vapor ¿Me puede explicar alguien lo del vapor? O sea, como se aparta uno del vapor Y aún no ha sacado los rayos, pues es que luego saca rayos Ah, me ha cogido Me ha comido Cristo Vale, se hace chap chap Se ha curado ¿En base a qué? Haberme mordido Mira, eso he podido leerlo Sabía que iba a hacer eso Eso no lo he visto Joder Ah, son los tres golpes Tres golpes y el humo Lo curioso es que eran dos modelos distintos O sea, no son un mismo monstruo Son dos Dos entidades Dos NPCs que se mueven como Unidos por uno o algo así O sea, había como Cuando lo leía había dos leones Dos Tres Tres Y vapor Uf Uf Vale Uno Dos Tres Ah Si se la pillo bien Le puedo castigar ahí con Con el golpe De luz Oh 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 Vale Y esto me lo explicas también o qué Cómo lo estás vomitando esto Si sois dos señores Metidos en un traje A cambio de fase Eh A cambio de fase Cuando le había quitado un 30% de la vida O sea, no un 50 Un 30 Ya puta bestia Uy 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 No sé Lo del viento Eso es que no lo entiendo No parece que le puedes tunear A ver O si no tiene un este muy alto Uy Uy Los tres Uy 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 Joder Ah, son los tres golpes Pero son muy raros de dar Lo tengo leído Ahora me falta ejecutarlo bien Y asegurarme de los rayos Lo cual Me hace pensar en Esto Toma Ah, sagrado, no Vaya Para intentos y los dejo allá Que son las ni media Oh, que mal Bueno, me estoy viendo Y ha actuado por reflejo Uno Dos Tres A por Y te llevas Un regalo Ahí sí Si consigues echarse un poco para atrás ¡Ay, no! Agh Uno Dos Tres Oh, y se lo ha esquivado Sí, pero hay algunos que no me pueden dar ya Hostia, esa de vuelta Lo he esquivado bien Pero no Es muy difícil porque los movimientos son muy raros Estaba así como bailando tal Y no le hago mucho tampoco Pero bueno, más o menos Si consigo memorizar patrones Bueno Está chulo el boss, me encanta O sea, me parece muy chulo Oh, y cuidado Uno Dos Tres Mejor Y te llevas una De regalo Ay, que mal ahí Ay, que mal Son tres No, y esto No sé cómo no me ha dado Ahí ha compensado Dándome Ay Ah, vale Oh, increíble Se ha cambiado el vapor Por rayos Esto no lo he hecho Otra vez, mira Ah, cambio de elemento Ahora es viento Muy rico O sea, mi protección elemental No sirve de nada Ostras, no veo No es viento Es teguera Pensando en el árbol Heriático Solo para pillar la A la hielo Cambio de la canción Que lo he cerrado todo Uno Dos No le he quitado El 50% De la vida No puedo contra él Claramente no puedo contra él Me falta Falta kit good, eh No puedo contra él No le he quitado O sea, no he llegado a la mitad Es un pasote Pero vamos Que no Lo cojo Ah, que es este ataque No me da cuenta Con menos se lleva Bueno, yo creo que por hoy Yo creo que por hoy Ha estado Ha estado curioso Pero ya Llevo ya un rato Y estoy cansado Ya Llevo toda la tarde jugando Así que Me voy a retirar Próximamente Pues más del EFE Y creo que iré a dar una vuelta Antes de volver al Leon este Y ya veremos Ah, un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós